Ahora, seguimos haciendo nuestro formulario después lo tenemos hecho ya instalamos WAMP debemos de abrirlo, claro está buscamos WAMP WAMP Server lo damos a Start el se abre aquí y ya ahora tenemos que cambiar el formulario de .html a .php esto no cambiara nada no alterara ningún contenido de HTML ya que en PHP podemos usar todos los tags de HTML sin ningún problema ahora tenemos que poner este archivo dentro de la carpeta del servidor WAMP que instalamos para que este funcione si no, no va a funcionar buscamos WAMP luego entramos a la carpeta www aquí hacemos un nuevo folder que se llamara prueba entramos y lo pegamos ahora vamos a ir a probar nuestro formulario a ver si de verdad lo reconoce entramos en localhost buscamos las carpetas que creamos prueba elegimos el archivo formulario y aquí lo tenemos aquí está el nombre el apellido etc 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 ahora para que funcione para que lleve el archivo que le dijimos en el onsubmit cuando le damos aquí clic debemos de crearlo porque vemos aquí no ha dado un error no está creado entonces nos vamos aquí hacemos un archivo php le ponemos como queramos como le hayamos puesto en el submit .php no se olvide eso lo abrimos empezamos a editarlo creamos nuestro cuerpo de html normalmente lo hemos hecho lo creamos un h2 por ejemplo que le diga suba hecho fue enviado con éxito con éxito muchas gracias lo sincronizamos vamos y bueno lo probamos vemos aquí esto le damos a enviar y aquí tenemos ya no da error y me lleva a process.php ahora el código php se lo que se coloca aquí arriba ponemos php eso es lo que abre y lo cerramos igualmente empezamos poniendo luego nombramos las variables las cuales obtendrán lo que el usuario entre este fue el nombre que le dimos a cada input en el formulario anteriormente en el otro archivo copiamos como se va a repetir varias veces lo ponemos lo mismo en el segundo caso apellido cambiamos aquí apellido también tiene que ser igual si pusiste una mayugula tiene que poner la mayugula luego de apellido esta cédula luego de cédula esta sexo la mayugula siempre la mayugula siempre esta el mensaje el comentario que es el usuario una comilla y luego esta una variable nueva que vamos a crear se llamarán contenido que tendrá lo que se guardará en el mensaje punto en el archivo punto txt del quercado por ejemplo le decimos nombre ponemos las variables de nombre esta nombrada aquí esta entonces verá si el nombre y el Court punto y el nombre que lo usaré entre el blog y apellido apellido luego la cédula repito lo mismo ven aquí y arriba lo mío cédula vamos a hacer mayúscula luego el mensaje de usuario y ya cierramos el contenido aquí punto y coma claro está para cerrarlo no me olvido el punto y coma en cada uno el punto siempre siempre es muy importante luego de esto empezamos ya a decirle con php que abra un archivo o que creo un archivo tenemos que crear una verdad nueva y llamamos archivo por ejemplo un archivo si ustedes quieran esa verdad lo que vamos a hacer va a abrir este archivo que yo le voy a decir y si no existe vamos a decir que crear una carpeta datos tenemos que crear la carpeta datos lo que vamos a hacer el nombre del archivo será el nombre de al usuario que llenó entonces aquí está claro luego tenemos que darle a w para write luego de eso le decimos que escribe escribe en el dirlo que ya no será el nombre no será el nombre sino el archivo va a tener el nombre del usuario para que tenga todo lo que el usuario escribió todos los los datos luego fclose para que este archivo lo cierre tenemos que decirle cuando el archivo vuelva a cerrar sería este mismo ahora podemos probar probamos probarlo y va a decir un error en la línea 6 mensaje ok el error en la línea 6 es porque si nos vamos al formulario el nombre que le di al test no fue el que escribí así que solamente tengo que cambiarlo aquí ya ese error no me debería de suceder enviar como vemos no se hace error pero si hay otros cuando vamos a probar nos vamos al formulario lo llenamos con lo que sea y veo que me da un error en la línea 13 como porque la línea 13 es ojo porque esa es mi tamaño que le de mensaje y si nos vamos a la variable la variable también nos queda también luego probamos de nuevo el formulario lo llenamos y sigue dando un error el cual no encuentra mira no encuentra esa carpeta datos por eso la creamos claro datos luego probamos de nuevo a ver si ya funciona enviar y dice que fue enviado con el cito muchas gracias nos vamos a la carpeta datos voy aquí en el txt con todo lo que escribimos nombre, apellido, cédula, sexo y el mensaje de los áreas